Desde el pasado martes 13 de febrero, organismos de socorro, comunidad y miembros de la Dirección de Gestión del Riesgo de Santander trabajan para liquidar el incendio que se presenta en contratación. Las autoridades investigan si el incendio fue causado o no por manos criminales. El municipio de contratación, el comandante de bomberos a las 5 de la tarde reportó ayer controlado y apagado por segunda vez este incendio. Sin embargo, las connotaciones de este incendio, por el alto nivel de capa vegetal de cerca de 80 centímetros, se convirtió en un incendio subterráneo que vuelve e inicia a determinadas horas y en la noche anterior a eso de las 2 de la mañana nuevamente inició y reportaron algunos focos encendidos. Se empezó con la tensión. El día de ayer se destinaron unidades adicionales del batallón galán, un pelotón de soldados, organismos de socorro y la Dirección de Gestión del Riesgo en el sitio. Y en la mañana de hoy reportaron que se encontraban estos puntos controlados. Sin embargo, con la CAS se destinó un carrotanque adicional para que tuvieran allá disponibilidad de líquido y bomberos de dos municipios más. Atendiendo que tenemos 76 municipios en alerta roja, le pedimos que nos colaboraran de manera inmediata para hacer las labores de liquidación total. Se hace un llamado a las autoridades para que adelanten las investigaciones del caso y se pueda hallar al culpable del incendio y judicializar a esta persona atendiendo el nuevo código de policía. Más de 150 unidades de diferentes organismos de socorro como bomberos, defensa civil, policía nacional, ejército y comunidad del sector se encuentran controlando este incendio que ha consumido más de 20 hectáreas. Está totalmente controlado, no se va a extender a la zona de viviendas el incendio en contratación. Esperamos que el día de hoy quede liquidado. El sistema nacional ha estado atento, al igual que el sistema departamental, y hemos estado prestos a enviar lo que el comandante de bomberos que es, de acuerdo a la ley 1575 y la ley 1523, la persona que tiene la atribución para decirnos a nosotros qué necesita. Entonces, un llamado a toda la comunidad para que entienda que el sistema está actuando, que debemos confiar en esos hombres que están arriesgando las vidas por atender esta situación. Y es lamentable que en un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo recibamos la información que al parecer manos criminales de un posible cazador tratando de perseguir especies nativas haya utilizado el fuego para perseguirlos y capturarlos y haya iniciado este incendio forestal. En este momento, según información de la autoridad municipal, el incendio en el Cerro María Auxiliadora se encuentra controlado. Nos encontramos donde se encuentra el incendio en el monumento de María Auxiliadora. Agradecerle a todo el cuerpo de bomberos del departamento de Santander, a gestión del riesgo del departamento, al gobernador de los santandereanos, a la defensa civil, a la policía nacional, al ejército nacional, al colegio de nuestro municipio, a toda la comunidad de nuestro municipio y a todos los municipios vecinos por el apoyo que nos han brindado en este incendio que nos inició el martes a las 10 de la noche. Hoy, viernes, a las 10 y 45 de la mañana, estamos ya controlando este incendio, lo tenemos controlado. Ahí vamos a estar alertas con toda la población que hay y todos los organismos de socorro que nos están apoyando en este momento. Los organismos de socorro que hacen parte de la Dirección de Gestión del Riesgo de Santander se encuentran prestos para atender las emergencias que se presentan en el departamento con base en los protocolos establecidos por cada emergencia. Bueno, hoy viernes 16 de febrero de 2018 nos encontramos con 76 municipios en alerta por incendio forestal. Tenemos todo el departamento en alistamiento con todos los organismos de socorro. El día de ayer se atendieron tres incendios al mismo tiempo, uno en Bucaramanga, uno en Río Negro, uno en el municipio de Sabana de Torres y a la vez en su segundo día se estaba atendiendo el municipio de contratación. Los incendios se reportaron ayer controlados y extinguidos en su totalidad, sumando ya a hoy 48 incendios forestales en el departamento de Santander con afectaciones que llegan a las 300 hectáreas.